Yo no sé Si podrá Esta zamba Llegar a usted Bajo los luceros Va por la noche Buscando el pueblito Donde la dejé Bajo los luceros Va por la noche Buscando el pueblito Donde la dejé Por oír otra vez La tonadita de su voz Niña de los ojos Color de olivo Me iré tras la zamba Romero de amor Niña de los ojos Color de olivo Me iré tras la zamba Romero de amor Esta zamba Es de usted La hice con nostalgias De piel y de voz Cuando usted la escuche Crecida en sombras Recuérdeme un poco Tan lejos que estoy Cuando usted la escuche Crecida en sombras Recuérdeme un poco Tan lejos que estoy Hoy A su pueblo Yo iré Yo iré Llegaré Cuando muera el sol En mensajerías En mensajerías De luna y sueños Para ver Mi niña Si no me olvido En mensajerías De luna y sueños Para ver Mi niña Si no me olvido Soy aquel Soy aquel Que se fue Tras su huella Andariega Y hoy Vuelve hasta sus pagos Olivareros Trayendo a penita Su pobre canción Vuelve hasta sus pagos Olivareros Trayendo a penita Su pobre canción Estas amas De usted La hice con nostalgias De piel y de voz Cuando usted la escuche Crecida en sombras Recuérdeme un poco Tan lejos que estoy Cuando usted la escuche Crecida en sombras Recuérdeme un poco Tan lejos que estoy Amén ¡Aplausos!